Pírala, tengo una copla, no me la vais a quitar Pírala, tengo una copla, no me la vais a quitar Déjala que me acompañe, así conmigo andará Para cuando vuelva mis pagos, entonces juntitos le hemos de cantar Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar Y en tu escudo caliente, la ollita calentará Pa' que no apague su fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar Pa' que no apague su fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar Junto al camino está caído chusmadito el carnaval Junto al camino está caído chusmadito el carnaval Cuando la tierra calienta, junto al galgo valera Y me hace llorar las gafas al verme tan lejos Por la vida linda, la vida linda, la vida linda, la vida linda Y me hace llorar la vida Gracias.